¿Qué es el avance en la implementación de la política de restitución en los departamentos del Cesar y la Guajira? Importante destacar que a la fecha de 5.500 casos que ha recibido la unidad de restitución de tierras de personas que consideran fueron despojadas o abandonaron sus predios a causa del conflicto armado interno, ya la unidad ha estudiado aproximadamente 3.200 casos y ha tomado decisiones. En 2.100 casos aproximadamente descartó las solicitudes por no cumplir requisitos de ley y en mil casos, algo más de mil casos, encontró temas de restitución de tierras, encontró que habían predios perdidos a causa de la violencia del conflicto armado interno e inició su presentación ante los jueces de restitución, eso ha hecho la unidad estos cinco años. ¿Cuántas demandas ha presentado la unidad de restitución buscando que las víctimas puedan retornar a su tierra? 700 demandas a favor de las víctimas. Los jueces de restitución de Valle de Upar y el Tribunal de Cartagena han sido funcionarios absolutamente diligentes, juiciosos en detalle en el análisis de los casos y han venido avanzando decididamente. Sabemos de antemano que el Tribunal de Cartagena tiene muchos casos en los que vendrán futuras restituciones, futuras decisiones del Tribunal, se están haciendo esfuerzos a nivel gobierno, a nivel rama judicial para fortalecer esos tribunales para que la restitución sea impactada de manera más célere, para que hayan más sentencias de restitución, pero las demandas están presentadas en los que concierne a la unidad, es un ejercicio que se hace semanal, puedo contarles que en el transcurso de este año no hay semana en que la unidad de restitución no presente 50, 60 demandas.